Cumplir 109 años es un acontecimiento que pocos se dan el lujo de vivir por estos tiempos y Armando Alvarino Tomás sí que lo sabe, cuenta con buena salud, habla de la edad que ha logrado alcanzar y dice que su progenitora lo alimentó a punta de leche de chiva. Me alimentaron con comida de sal, comida de dulce y muchas clases de comida que preparaban en la casa. Yo estaba ahí. Mi mamá me entristeció y entonces ella se asustó. Entonces su hijo que iba a tomar, que tal, que no sé qué. Alguien, que sabe que en los pueblos hay una Amazonía que civiliza y otra que bautiza, otra que, mejor dicho, distintas causas de alimentos. No, no, aquí hay una chiva que él puede tomar la leche y conquistaron la chiva a tenerla amarrada con buen alimento, maíz. Su familia no dejó pasar desapercibida esta fecha y con un gran festejo celebraron sus 109 años. Su hijo, Fernando Alvarino Sarmiento, se siente orgulloso al saber que su padre cumplió esta edad y espera que pueda pasar más años a su lado. Es algo maravilloso tener ese privilegio de tener a mi padre vivo y poder disfrutar de él todos estos 109 años. Gracias a Dios por ello. Siempre, cada día le damos gracias. Mi padre, la pandemia no le hizo nada. Mis familiares donde él estaba se enfermaron dos veces y a él absolutamente nada. Él incluso preguntaba que por qué se ponen esos tapabocas, que eso para qué. Él nunca usó nada de eso y ahí está. El señor Armando Alvarino llegó de Río Viejo, Bolívar a Barranca Bermeja muy joven. Trabajó en la entonces entidad petrolera Latroco, aunque no lo recuerda del todo, tiene alrededor de 10 hijos y ya perdió la cuenta de nietos y bisnietos. Su familia espera seguir contando con su presencia y espera que continúe gustando de buena salud.